Puedes tenerla ya sea en interior o en exterior. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero platicarte en Hablemos de Suculentas sobre una muy bonita, o en lo personal, la verdad me encanta, sobre todo por sus colores rosados, lilitas, moraditos. No sabría describir exactamente de qué color es. Y se trata de la Graptopetalum Super Bomb. En realidad es una suculenta súper fácil de cuidar y de encontrar por aquí en la Ciudad de México. Y en realidad no son tan caras, podrás encontrarlas quizás entre unos 30 a 40 pesos, dependiendo del tamaño. Claro, está ya de un tamaño como este, quizás pues ya exceda un poquito más de los 100 pesos, pero aún así, si compras una chiquitita, verás que crece muy rápido. Vamos a platicarte acerca del sustrato, la iluminación, el riego, también la reproducción de esta plantita y sus abonos, para que sepas cómo cuidarla al tenerla tú en casa. Bien, empecemos con el sustrato. El sustrato para esta plantita será importante darle uno especial para suculentas. Recordaremos que se trata del famosísimo 50% de materia orgánica y 50% de materia mineral. Quiere decir que tendremos un 50% de tierra normal, ya sea de esta que tiene hojitas secas, tronquitos... De preferencia que sea este tipo de tierra un poco más fluida y no solamente negra. Y por otro lado, vamos a aplicar otro 50% de materia mineral, que vendría siendo la perlita, la vermiculita, el tepojal o el tezotre. Mi preferido es la perlita, pero tú puedes aplicar el que se te haga más fácil conseguir. Lo importante es añadir un buen drenaje a este sustrato, para que la suculenta también no vaya a sufrir pudriciones. Porque es la razón número uno por la cual nuestras suculentas llegan a morir. Hablemos ahora de la iluminación. Es bien importante que tengan sol directo. Sin embargo, a diferencia de otras graptopétalum o equeberias, porque es muy parecido a un equeberia al tener esta forma como de rosetita. Si necesita sol directo para mantenerse colorida, pero solamente de 2 a 4 horas como máximo. Porque si recibe más de 4 horas de sol, se empieza a cerrar. La roseta empieza como a estresarse demasiado y se empieza a cerrar. Ya no se ve esta forma de roseta tan bonita y peculiar de la graptopétalum superboom. Si empezamos nosotros a exponerla más de 4 horas al sol, entonces sí vas a ver que empieza a cerrarse y a no verse tan bonita. En el caso personal, yo le estoy dando aproximadamente unas 3 horas de sol al día. Más o menos ahí donde la tengo picada. Se ha mantenido compacta. Es normal que esté desarrollando un tallo. En el caso de las graptopétalum, es muy normal que tengan un tallo y que vayan perdiendo algunas hojas viejas. Y empiecemos a notar que empieza ya sea a curvear o por ahí parece una lombriz o una serpiente el tallo. Pero empiezan a perder hojitas. Eso es normal. Entonces recuerda darle un mínimo de 2 horas de sol y un máximo de 4. Yo creo que lo ideal serían unas 3, 3 horas y media. Vas a ver que se mantendrá colorida, compacta y muy bonita además de que empezará a florecer. Hablando ahora acerca del riego, la gran mayoría de nuestras suculentas van a requerir pocos riegos. Y lo que necesitamos es siempre averiguar que el sustrato esté completamente seco para hacer el siguiente riego. A veces yo suelo tocar un poquito las hojas. No lo hago con frecuencia porque si notas la pruina se empieza a caer. Pero la toco y si empiezo a notar que están un poco flácidas, entonces es hora de regar. Aproximadamente para el clima que tengo en mi localidad, que es entre 18 y 25 grados, yo la riego cada 15 días. Es lo que más o menos uso de riego. Y bueno, siempre procurar que salga por el orificio de drenaje el agua. Es la cantidad adecuada. Pero la frecuencia va a depender mucho de tu clima. Si hace calor, es probable que el sustrato se seque más rápido y por lo tanto, pues tengamos que regar con más frecuencia. Pero si hace frío, el sustrato permanecerá húmedo por más tiempo y quizás tengamos que regar con menos frecuencia. Pero la cantidad de agua siempre va a ser la misma, hasta que salga por los orificios de drenaje de tu maceta. Hablando ahora acerca de la reproducción de esta plantita, como notarás acá bastantes hijuelos o hijitos, entonces no vas a tener problema con hacer este tipo de reproducción. Al quitar un esqueje, al quitar un hijito, la plantamos nuevamente en tierra. Y este va a echar raíces sin ningún problema. Lo que sí tiene es que son relativamente de lento crecimiento, comparándolas con otras Graptopetalum o otras suculentas, como las de Queberia o Rosero. Entonces va a crecer un poco más lento, sin embargo son muy agradecidas a dar bastantes hijuelos. Esta también se reproduce por hoja, pero sí tiende a ser un poco más complicado. Ya lo he intentado y no han pegado, la verdad, desafortunadamente, pero sí empiezan a echar como que la rosetita, el brotecito, esta hoja nueva, hablando de su reproducción. Pero a la hora de ahora poner en sustrato, noto que no resisten, se estresan demasiado y se me llegan a morir. Sin embargo, sí se puede. No quiere decir que porque yo haya tenido casos fallidos con este tipo de reproducción, no se vaya a poder. Necesitarás tener mucha paciencia y siempre esperar a que la roseta tenga aproximadamente unos de 3 a 5 centímetros de diámetro para que sea adecuada de quitar. Te mostraré un ejemplo, algo como este. Este hijito de aquí es más o menos el tamaño adecuado para que tú puedas hacer ese trasplante. Más o menos mide unos 4 centímetros de diámetro, de 4 a 5 centímetros. Será el adecuado para quitar. Sin embargo, este pequeñín, por ejemplo, esperaría un poco más para que se pudiera quitar y ponerlo en una maceta por separado para propagarla. La reproducción en realidad es sumamente fácil, incluso si tiene vara floral, esas hojitas que a veces están en la vara floral, también son muy buenas para hacer la reproducción por hoja. Entonces, cuéntame en los comentarios si tú has intentado este tipo de reproducción con la Graptopetalum Super 1. Pasando ahora con los abonos. No abono con tanta frecuencia ni suculentas y esta no es la excepción. Sin embargo, sí lo hago aproximadamente cada 2 o 3 meses. Si tú quisieras ver floraciones constantes, quizás tendrías que hacerlo una vez al mes. No recomiendo mucho la fertilización o usar fertilizantes químicos porque podríamos sobreexplotar nuestra suculenta y que esta nos dure pocos años. Comparándolo con la naturaleza, que normalmente pues durarán más tiempo sin usar fertilizantes químicos. Entonces, te recomendaría usar abonos tales como quizás el humus de lombriz. Es muy bueno para tus plantas y que puedas aplicarlos cada 2 o 3 meses. Quizás incluso cada vez que haces el trasplante. Por ejemplo, a esta ya mero le va a tocar hacer un trasplante a una maceta más grande. Pero bueno, normalmente eso lo hago cada 6 meses o cada año. Entonces, si tú abonas cada 3 meses, notarás que tu planta crecerá de la forma adecuada. Bien, esos son los cuidados básicos de esta plantita Super Boom. La verdad se me hace una suculenta muy noble. Hasta la fecha, la verdad, no se me ha llenado de plaga ni nada. No se me ha enfermado. Entonces, se me hace muy resistente, muy dura, digamos por aquí. Entonces, puedes tenerla ya sea en interior o en exterior, siempre y cuando tenga el sol directo necesario. Sirve muy bien como decoración porque los colores son increíbles y cada año lanzan florecitas muy, muy bonitas. Espero que este video te haya ayudado para tener por ahí ya la información de sus cuidados. Si tú tienes una en casa, déjalo en los comentarios. Y recuerda que puedes suscribirte para ver más videos de Yagis Plantil y que te llegue la notificación de cuando tenemos un video nuevo. También recuerda que estamos en Instagram y Facebook. Por ahí estamos muy activos contestando sus mensajes. Incluso si tienes alguna duda con esta plantita, puedes enviarnos un mensajito y por ahí trataremos de ver qué problema tiene tu plantita. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Adiós. Bye.